Hola, buenas tardes. Voy a comentar uno de los ejercicios que os propuse en uno de los foros del aula virtual que se refiere a la aplicación del interés compuesto, de la fórmula del interés compuesto. Sin embargo, este no es un ejercicio de los sencillos porque hay que pensar un poquito. Se trata de amortizar un préstamo de 20.000 euros. Eso se hace, según nos dice el enunciado, durante tres años a una tasa de interés anual del 2% y pagando una cuota anual fija, una cuota cada año. Cada final de año. Las amortizaciones se realizan pagando las cuotas a final de año. A diferencia de las capitalizaciones en las que las cuotas se pagan al inicio de cada año. Bueno, de cada año, de cada periodo. Lo que sea el periodo. En ese caso, para simplificar las cosas, el periodo es de un año. No es bimensual, ni semestral, ni cuatrimestral. En fin, es de un año. Bien, entonces, por un lado, la cantidad prestada origina un capital final que es de 20.000 por 1 más la tasa de interés anual. Vamos a llamarla I. Esa tasa de interés anual se suele llamar I. Y entonces esto va elevado al número de años. Esto va a favor del banco, digamoslo así, o de la entidad que presta. Y, claro, conlleva unos intereses. Los intereses debidos a la acción de prestar ese dinero que luego se tiene que devolver. Por otra parte, las cuotas son las siguientes. La primera cuota, son Q. Esto es lo que tenemos que calcular precisamente. Pero por la misma fórmula del interés compuesto, esta primera cuota a lo largo y puesta al final del primer año, nos va a dar un capital final de Q más I elevado al cuadrado. Porque se pone al final del primer año. Entonces, quedan dos años para producir intereses. Luego tenemos la segunda cuota que se pone al final del segundo año. Y, como está produciendo intereses durante exactamente un año, tenemos por la fórmula del interés compuesto que produce un capital final de Q por 1 más I elevado a 1. No había falta que lo pusiera. Y la última cuota que se pone al final del tercer año no produce intereses. Entonces, démonos cuenta de que las cuotas que producen, a su vez, unos intereses que van a favor de la persona que cubre el préstamo, que paga la cantidad prestada, pues tienen que ser iguales. Es el capital producido por las cuotas y el capital final que origina la cantidad prestada en sí y que sus beneficios corren a favor del banco, se tienen que igualar, ¿no? ¿Cómo tienen que ser iguales? Tenemos que 20.000 por 1 más I elevado a 3 tiene que ser igual a Q por 1 más I elevado al cuadrado más Q por 1 más I elevado a 1 y más Q. Bien, entonces, el objetivo es calcular esa cuota que ponemos a final de cada año. Podemos sacar factor común de Q en el segundo miembro y nos queda Q, factor común, de 1 más I elevado al cuadrado más 1 más I elevado a 1 más 1 porque si sacamos Q de ahí nos quedará un 1 y, por tanto, si ahora despejamos Q obtenemos la respuesta a lo pedido. En el numerador está el 20.000 por 1 más I elevado al cubo en el denominador la suma de estos tres sumandos términos que hay dentro del paréntesis 1 más I elevado al cuadrado más 1 más I más 1 Bien, pues ahora vamos a poner los datos el resto de datos, mejor dicho porque el 20.000 ya lo hemos puesto y es 0,02 el 2% que se pone en tanto por 1 aquí tenemos 1 más 0,02 elevado al cuadrado más 1 más 0,02 elevado a 1 ya no hace falta que ponga el 1, ¿verdad? más 1 y ahora haciendo el cálculo con esa cuenta con ayuda, eso sí, de la calculadora científica pues vamos a calcular la Q entonces esa Q nos da aproximadamente aproximando a los céntimos de euro 6.935,09 euros Muy bien Voy a comentar ahora unos detalles Si multiplicamos vamos a ver cantidad que hemos pagado en total que pagamos en total para cubrir el préstamo para amortizar el préstamo para pagar lo prestado, ¿no? se dice así amortizar el préstamo es 6.935,09 céntimos al multiplicarlo por 3 como lo ponemos 3 veces eso en 3 años pues voy a con la ayuda de la calculadora hacer este cálculo 0,9 por 3 y nos da 20.805,27 euros Vale, fijémonos que esto naturalmente es mayor que los 20.000 euros que habíamos solicitado de préstamo El beneficio global va a favor de la entidad bancaria El beneficio será la diferencia entre esto que hemos pagado y la cantidad prestada que nos han prestado y que por lo tanto asciende a 805,27 euros Esto es lo que tenemos que pagar como beneficio a la entidad bancaria por habernos hecho un préstamo a cubrir en 3 años a amortizar en 3 años de 20.000 euros Bueno, espero que hayáis entendido este problemita no es un problema simple de interés compuesto como veo que algunos habéis interpretado mal en el enunciado y este tipo de problemas son importantísimos en el mundo en que vivimos porque cuando seáis mayores pues tendréis que ir al banco y pedir préstamos y luego amortizarlos y tenéis que saber de qué forma se hace eso Bueno, pues la clave está en la fórmula del interés compuesto Hasta la próxima y espero que sea de utilidad esto que acabo de comentaros este problemita